¡Y tarán! ¿Cómo están? Yo soy Naya Todamadre, bienvenidos a mi cocina y el día de hoy me encuentro con... ¡Anda Mirón! Vamos a preparar una receta de un cóctel que aquí en Oaxaca es muy común, pues hacerlo con mezcal. Se llama mezcalín y es de hierbabuena con piña y está súper refrescante. Lo mejor de todo es que tiene chilito así, súper agridulce, bien rico, Andreta. ¡Ay sí! ¿Qué les parece? Sí, vamos a ver el procedimiento. ¡Vamos! Los ingredientes que necesitamos para el mezcalín son mezcal. En esta ocasión estamos ocupando el mezcal de pechuga, pero tú puedes ocuparle a tu preferencia. Vamos a utilizar piña. Le vamos a dar un toque exótico con sal de gusano de maguey de aquí de Oaxaca. Sal de chile, hierbabuena y hielos. Y ahora sí, empezamos con el procedimiento. Pelamos bien nuestra piña, la rebanamos en cuadros y después la preparamos junto con los hielos. Y ahora sí, vamos a licuar todos los ingredientes. Le agregamos un toque de mezcal. El de tu preferencia, si quieres mucho y quieres que sea una borrachera, pues le pones suficiente. Pero en esta ocasión nada más vamos a ponerle un chorrito. Ahora sí, le agregamos la sal de chile y la sal de gusano de maguey, que les insisto, es de Oaxaca. Y ahora sí, vamos a licuar. Ah, se me olvidó el agua. Le agregamos el tanto de agua. En esta ocasión pues nada más voy a hacer una copa. Así es que es el tanto que le estoy agregando. Licuamos. Y también se me olvidó la hierbabuena. Entonces vamos a ponerle suficiente hierbabuena y otra vez licuamos. Y por último le agregamos azúcar al gusto. ¡Y listo! ¡Y ¡tarán! Ya está listo nuestro mezcalín. Yo pues carché mi copa con sal de gusano y sal de gusano de maguey, porque aquí en Oaxaca, en los valles centrales, es muy común ponerle a la fruta o a las bebidas sal de gusano de maguey. Y también le puse sal de chile, que también sabe bien rico. Ay, sí. Esto también para cualquier cosa se ve bueno. Sí, con fruta y todo. Y bueno, cabe señalar que Andreita solamente está probando agua de piña con hierbabuena. Y yo sí le eché pues el piquete de mezcal que vi aún ahí en el video para que ustedes lo propagen en su casa, aprovechando que ahora estamos encerraditos en casa como debe de ser. Y con hielo con este calorcito también. ¿Te gustó? Sí, está genial. Pueden hacer esa agua de piña con hierbabuena para toda la familia. Y ya para los adultos, pues un chorrito de mezcal. Vamos a probarlo. ¡Salud! ¡Salud! Es una explosión de sabor en la boca. Sobre todo porque, pues bueno, está refrescante porque pues queda casi como frappé. Y aparte, pues la hierbabuena siempre deja ese sabor bien. Ay, le da un toque, sí. Así es que los invitamos a que preparen estas recetas en su casa. Yo soy Naya Todamadre, ya me tengo que despedir. Y bueno, a Andreita la encuentran en WCN Televisión, ¿verdad Andrea? Sí, como Andrea Mirón. Así es que búsquela y reproduzcan sus videos ahí también. Y a mí también. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Salud!